Música Hola mis queridos suscriptores Y en el dia de hoy estaremos preparando Una deliciosa receta para cuarentena Platanito con queso Y aqui estan nuestros ingredientes Mayonesa, cashew, queso mozzarella, platano, sal y aceite Recuerden denle like al video y suscribanse al canal Iniciamos con nuestra preparacion Y mientras el aceite se calienta vamos a ir pelando el plátano Y ahora procedemos a picarlo lo mas finito posible Música Y luego de haberlo picado procedemos a freirlo Y ahora lo dejamos que se frían hasta que estén bien tostados Y luego de haber freído nuestros tostones Le agregamos un poco de sal Música 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 Y ahora vamos a nuestra preparacion final Agregamos un poco de cachum Música 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 Un poco de mayonesa Música A ver le damos potostones Música 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 Ahora otro poco de cachín y otro poco de maionese. Y ahora ponemos el queso, ahora agregamos más tostones, cojo, 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 y hacemos el mismo procedimiento. Paché. Paché. más que eso y lo ponemos por tres minutos en el microondas y así queda nuestro tostón y con queso vamos a probar y